La ciudad de Recreo, hoy 9 de julio, se organizó, como lo viene haciendo ya, si mal lo digo, en tercer año consecutivo, el Gran Locro, la Gran Locriada. En este caso se suma un show musical, los shows en realidad musicales. Y nos vamos al lugar, nos vamos directamente al lugar, mientras que en Power TV estamos observando ya imágenes desde lo que es la Avenida Mitre, 9 de julio, Gran Locriada, a puro Chamamé. Sí, Fabián, ¿estás allí? ¿Cómo andás? Buen día. ¿Cómo le va, José? Buen día. Bien, estamos viendo imágenes ya de lo que es la Gran Locriada allí en el lugar. Y bueno, de a poquito va llegando gente, ¿no?, al lugar allí, a Avenida Mitre, enfrente de la plaza. Sí, de a poquito se va sumando la convocatoria de la gente que va recorriendo los estanchas de lo que son las ferias de artesanos. Ya está la gente llegando y ocupando su lugarcito para las mesas en la carpa que está en plena Avenida Mitre. Estamos acá en el puerto de los locreros que están trabajando desde muy temprano. Y son muchos puestos que usted los estuvo recorriendo, ¿no? Sí, 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 estamos recorriendo haciendo imágenes que nos estamos mostrando ahora en Power TV y en la aplicación streaming, video. Bueno, a ver, tenemos cerca de un locrero, ponemos a hablar con ellos, a ver desde qué hora están allí, preparando justamente este espectacular menú patrio. Te paso con uno de esos, que es el popular Ramón Piri. A ver, con Don Piri, que justo ahora está saliendo en la cámara, Piri. A ver, Piri, ¿cómo andás? Estamos en el aire, buen día. Bien, buen día, querido, ¿cómo estás? Bueno, bueno, estuvimos ahí, ¿no? A full trabajando ya desde bien temprano. ¿A qué hora llegaron ustedes, por ejemplo? Estuvo preparado. Nosotros a las 11 y media ya tenemos locros para la gente que quiere venir a comprar. El puesto de la familia de Ramón Piri, del Moncho Piri, que estamos todos acá ya con mi familia, bien acomodados, ¿verdad? Sí, sí. Y para alargarlo más, a las 11 y media ya la gente que quiere locros puede hacerlo. ¿Ah, sí? ¿Ya se puede hacer? Sí, sí, a las 11 y media ya tenemos locros nosotros. Qué grande, qué grande, muy lindo, muy lindo. ¿Cuántas porciones tienen ahí, me decías? Sí, nosotros tenemos 600 porciones. Y están sobrando todavía algunas, así que, todavía es locro. Así que, si la gente que quiere, te puedo pasar un número, si quieren llamar. Dale. 154-228-002, de Piri. Perfecto, entonces. La gente que quiere algo de locro, llámenme, no más, que vengan, no más, tranquilo, que acá lo estamos esperando. Muy bien. Y que venga, si no viene a comer, no, que vengan a pasar el día igual. Porque hay mucha gente, mucha gente que está llegando, y que vengan a pasar el día, no más, que va a ser un lindo día. Un lindo día, ¿no? Sí, y la gente acá tiene todo para comer, hay tablones, hay mesas, sillas, tocas, lo que busquen. Y la gente no tiene que pagar sillas, ni mesa, nada. Tiene que venir a acomodarse nomás, que la comuna le acomodó todo acá. Hay carpa también, que la gente quiere comer bajo carpa. Así que... Bien. Estamos viendo algunas imágenes, ahora estas son en vivo, las que estamos viendo en estos momentos es en vivo. Allí en la Avenida Mitre, como podemos observarlo. Piri, muchas gracias. Bueno, querido, bueno, ¿qué pasa con el chico? Pasame con Fabián, pasame con Fabián, ahí está. A ver, estamos viendo imágenes en vivo en estos momentos de la Avenida, con un super zoom de la cámara que tenemos ubicada allí. Fabián, ¿dónde estás? Estoy acá enfrente de la comisaría. No, no creo que me siguen a ver a mí acá. A ver, levantá la mano, levantá la mano. A ver. Ahí te veo, ahí te veo. ¿Tenés una remera blanca? ¿Qué tenés? Una campera gris. Una campera gris. Hicimos mucho zoom y te estamos viendo muy bien, te estamos viendo muy bien. Bueno, pasame con otro locrero. A ver, lo vemos caminando Fabián por allí. Vamos a ver si podemos hablar con otro locrero. ¿Qué tenés ahí? A María, que está acá con nosotros, que es la que organiza el acto que comienza a partir de la hora 11 en plena Avenida Mitre. ¿A qué hora? ¿A qué hora comienza? A las 11. A las 11 horas, en un rato nada más. María, ¿cómo andás? Buen día. ¿Para qué te paso con María? Bien, perfecto, María. ¿Cómo estás, María? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, ¿qué se viene ahora a las 11? Bueno, ahora se va a realizar, ya se hizo el lanzamiento de la bandera, la hora 9, y ahora a partir de las 11 se hace el acto protocolar. Ajá, bien. En el paseo del centenario. Perfecto. Y después del acto, ya la gente va a poder acercarse a buscar las porciones, ¿no? Exactamente. La idea es que la gente pueda asistir al acto, por eso hacemos excesiva la invitación, y una vez que termina, después tenemos un pequeño break, y entre que la gente viene y busca su porción del otro, o viene y se sienta a degustarlo acá, van a empezar los espectáculos. Bien, muy bien, perfecto. Muchas gracias. Vale la pena aclarar que hay entrada libre y gratuita, y que además de espectáculos y de la comida, hay también emprendedores sociales y demás. Sí, hay emprendedores de la economía social, están los gastronómicos, que son también todos, se les dio este año, digamos, la otra opción a la gente, de que si no le gusta el locro pueda adquirir otro tipo de comida, hay asado a la estaca, hay empanadas, bueno, después las cosas dulces para llevarse una vez que terminan con la comida. Y bueno, estamos todos, digamos, están todas las áreas trabajando, así que espero que puedan llegar todos hasta acá para disfrutar el día. Muchas gracias. ¿Hasta luego? No, por favor, hasta luego. Muy bien, vamos a hablar con un locredo más, Fabián, si tenemos tiempo, un ratito más, a ver si podemos acercarte a otro cocinero, ahí vemos que estás caminando, te estamos observando. Mientras tanto, una linda jornada, ¿no? Vemos que ya hay bastante movimiento. Yo hoy estuve a las 9 de la mañana, así un ratito antes, ahí venía la radio, y no había tanta gente. Ya, fíjate vos, como en un ratito se ha llegado un poco más de gente, ¿no? Creo que te estás acercando casi hasta el final, me parece que, a ver, a ver, a ver, hasta dónde estás caminando, ahí te vemos que estás levantando la mano. Bueno, vamos a ver si podemos hablar con Don Córdoba, creo que Córdoba es el primer puesto, me parece que el primer puesto, ahí viene la entrada de la municipalidad, ahí es donde podemos, a ver si podemos hablar con alguno de ellos. Mientras tanto, recordá que estamos en el aire, estamos en vivo, mensajes en el 154-629-811, ¿no? A ver, Fabián, ¿estás ahí? ¿Vas a poder hablar un ratito? Un ratito, perfecto, vamos a hablar un ratito, dice, con... A ver, ahí está. ¿Con quién hablamos ahí? ¿Podemos hablar con los muchachos? ¿Podemos hablar un ratito con la radio? Ahí está, a ver, podemos hablar un ratito con la radio, a ver... Oscarcito. Oscarcito Córdoba. El popular Oscar, ¿eh? El popular Oscar. Está full trabajando, lo vamos a molestar un ratito. Un segundo. Oscar para la radio, José Rosa. ¿Cómo andás, Oscar? Buen día. Buen día, ¿cómo te va? Bien, ahora te saludo en la radio, ¿no? Bueno, ¿preparados ya para empezar a entregar porciones del ocro? Sí, ya estamos listos, ya estamos en los últimos pasos finales. Bien, ¿cuántas hiciste? La prevista 700 y hicimos 300 porciones más. Por las dudas, así que aquellos que no han podido comprar en el transcurso de estos días, pueden encercarse igual con la ollita. Sí, ya está todo preparado, tenemos descartables, cuchillas, cuchillos, tenedores para la gente que no venga con los elementos para comer. Bien. Ah, también pueden quedarse ahí, exactamente. Muy bien. Sí, tienen a nosotros, ¿viste? Por mi hija que tiene cotización, entonces, lo hacemos todo. Perfecto, muy bien, muy bien, perfecto. Bueno, contame, ¿desde qué hora están ahí? Me decías cómo lo venés preparando. Hace unos días atrás había hablado con vos, me decías que no es de empezar hoy en la madrugada, ya hace varios días que es este trabajo. Estamos nosotros, el día viernes, a elaborar todo, a hervir todo, a preparar y, bueno, y hoy a las 4 de la mañana empezamos a prender las bollas y a traer toda la mercadería. Qué bien, qué bien, perfecto. Así que, no, y lleva tiempo y para que la gente lo disfrute. Bien. Bueno, suerte, suerte con las ventas y que se venda todo, no solo lo que ya has vendido, sino las porciones que son 300 que están sin vender buscando un dueño. Así que, ojalá que tengas la venta total. Y esto que recién arranca, porque si bien ustedes hace de la madrugada que están, la gente todavía no llegó. Esto recién está por arrancar. Bueno, sí, sí, ya recién está por arrancar. Así que, bueno, quiero agradecerle a todos los muchachos que laburaron conmigo acá. Muchas gracias. Gracias a vos. Hasta luego. Fabián, Fabián, te estamos escuchando ya en el cierre. Muchas gracias y muy buen tu trabajo. Muy bueno tu trabajo. José, lo tengo a Fernando Fas, está cerca mío, y posiblemente tengamos al Intendente Omar Colombo en un ratito. Ah, bien, te vemos que estás cruzando la calle, que estás ahí, te estamos viendo, te estamos observando. Te estamos viendo a Pablo, está lejos, está toda la gente de la muchacha. Bueno, a ver, pasamos con alguno de ellos, pasamos con alguno de ellos. ¿Con quién vas a pasar? José, Fernando Fas. ¿Cómo andás, Fernando? Buen día. Te estamos no solamente escuchando, sino viendo. Pusimos un super zoom en la cámara y te estamos viendo también allí en el lugar. Contame, ¿cómo viene todo esto? Bien, bien, José. La verdad que el día nos está acompañando, así que los locos faltan muy poquito. Así que media hora empezamos el acto y ya a las 12 la gente va a poder venir a buscar su porción, que ya se reservó. Y si no, la que se quiere quedar acá a comer, en la Plaza San Martín, está toda la carpa lista, armada, están las sillas, salones, todo preparado como para que venga la gente a pasar un lindo día. Bien. Todo comienza con la entrega del locro, pero hay muchísimas actividades más, hablábamos recién. Sí, sí, sí. Tenemos el acto protocolar a las 11 horas y después empezamos con todos los artistas. Empieza está Hillary, está Nazareno Flores, después, bueno, lo va a llevar al evento Monchito Merlo y tenemos todos los emprendedores, tenemos más de 70 emprendedores de la localidad y de otras localidades, tenemos de Montevera, de Esperanza, de Santa Fe, de Saran. Así que, bueno, invitamos a la gente que se acerque a pasar un lindo día. Tenemos pelotero para los chicos, así que la gente puede venir a disfrutar de escuchar un chamamé y que los chicos estén en contenido, jugando y, bueno, con la seguridad que, bueno, que siempre el municipio trata de mantener. Muchas gracias, Fernando. No, gracias a vos, José. Hasta luego. Muy bien. No, no me sentas bien.